Muy buen día a todos, el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Caguazú dará sorteo a las causas remitidas por los juzgados de garantías de esta ciudad y la actuaria entonces se va a encargar de dar sorteo, hay causas propias acá del Tribunal de Sentencia de Caguazú y dos causas que van a ser integradas con los jueces de sentencia de la Ciudad de Coronel Oviedo. Doctora Millen, si procede al sorteo de las causas correspondientes. Bueno, ya voy a proceder a cargar el bolito. Número uno que corresponde al doctor César Zolaeche. Número dos que corresponde al doctor Mario Estigarillo. El número tres que corresponde al doctor Alejandro Rodríguez. Teodoro Torres Velázquez sobre coacción grave y porfacción ilegal de armas de fuego en Caguazú. Salió sorteado como juez presidente el doctor Julio César Zolaeche. Bolilla número uno. Como primer miembro el doctor Alejandro Rodríguez. Bolilla número tres. Como segundo miembro el doctor Mario Tiarribia. Bolilla número dos. Carlile Darío Monzón sobre supuesto hecho punible de homicidio culposo y omisión de auxilio en Caguazú. Salió sorteado como juez presidente en esta causa el doctor Alejandro Rodríguez. Bolilla número tres. Como primer miembro el doctor Mario Tiarribia. Bolilla número dos. Como segundo miembro el doctor Julio César Zolaeche. Bolilla número uno. Como segundo miembro el doctor Julio César Zolaeche. Es Mildo Báez Fernández sobre violencia familiar en Caguazú. Salido sorteado como juez presidente el doctor Alejandro Rodríguez. Bolilla número tres. Como primer miembro el doctor Mario Tiarribia. Bolilla número dos. Como segundo miembro el doctor Julio César Zolaeche. Bolilla número uno. ¿Doctor? Noemí Jiménez Arevalo, sobre robo agravado en Caguazú. Salido sorteado como juez presidente en esta causa el doctor Mario Valdo Tiarribia. Bolilla número dos. Bolilla número uno. El doctor Julio César Zolaeche como primer miembro. Bolilla número tres. El doctor Alejandrino Rodríguez. Bolilla número tres. José María Rojas Franco. Sobre supuesto hecho ponible de lesión de confianza y otro en Caguazú. Salió sorteado como juez presidente el doctor Julio César Zolaeche. Bolilla número uno. Bolilla número tres. El doctor Alejandrino Rodríguez como primer miembro. Como segundo miembro en esta causa el doctor Mario Osvaldo Tiarribia Bolilla. Bolilla número dos. El doctor Alejandrino Rodríguez. Uno cáncer. Y otro. Ministerio público contra José María Rojas Franco. Y otro sobre supuesto hecho ponible de lesión de confianza y otro en Caguazú. salió sorteado como juez presidente en esta causa el doctor Mario Osvaldo Astigarrilia bolilla número 2 como primer miembro el doctor Julio César Zolaecho bolilla número 1 como segundo miembro destacado es la bolilla número 3 el doctor Alejandrino Rodríguez el doctor Rol as el 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 Un, tres. Un, tres. Un, tres. Un, tres. Un, tres. Un, tres. El segundo miembro en esta causa es el doctor Antonio Duarte. Un, tres. 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 Un, tres.